Buenas tardes gente, bienvenidos una vez más a un nuevo video de Red Zep, yo soy Zepol y hoy ando bien pedo, pero como siempre el deber es primero, y en esta ocasión les voy a presentar a Blastoise, el clásico tanque, el cual es uno de los mejores pokémones defensivos en estos momentos, de hecho es el mejor pokémon defensivo, no, miento, es el segundo mejor pokémon defensivo en estos momentos, después de obviamente Mamuzoi. Blastoise es un pokémon muy muy táctico, el cual podrá mantener a raya al enemigo durante un muy buen periodo de tiempo desde el inicio de la partida, cabe destacar que este pokémon tarda en evolucionar hasta el nivel 9 en su última forma, lo cual lo convierte en un muy buen pokémon del late game o del juego final, mas sin embargo esto no significa que no sea un muy buen pokémon al inicio de la partida, y bueno sin más comencemos con esto. Y aquí vamos con nuestro pequeño Squirrel, y también llevamos de acompañarnos a un Charmander, quienes son pokémones de la primera generación, iniciales de la primera generación, y vamos a estar yendo a la top line o a la línea de arriba donde es más recomendable llevar defensivos, y bueno vamos a hacer este farmeo, recuerden que debemos apurarnos para hacer el farmeo lo más pronto posible, para poder ganar el baltro y el centro. Miren que envuelve a Sor, aquí estamos los 3 pokémonos de la primera temporada, no nos falta Ashe y Pikachu para reunir al equipo, y bueno como todo buen defensivo Blastoise es muy muy bueno aguantando golpes, incluso desde que es un Squirrel. Una de las mejores cosas de Squirrel es que tiene la pistola de agua, eso te ayuda a disparar cualquier pokémon en la dirección en la que tu apuntes, con eso puedes mantener a tus enemigos a distancia, o también si quieres puedes jugarles una mala jugada. Sabiéndolo combinar con un cabezazo puedes hacer que tus enemigos vayan hacia la dirección opuesta a su base y así matarlos un poco más rápido. Recuerda siempre que Blastoise es un atacante especial, por lo que debes llevarlo con los objetos adecuados a los atacantes especiales. Y bueno, al ser un pokémon defensivo Blastoise siempre va muy bien con un atacante. En este caso nuestro compañero es un Charmander, el cual también es una muy buena opción, ya que así podemos mantener al enemigo un poco más apartado de nuestra línea, y así tomar una mayor ventaja en el centro del mapa. Excelente, aquí nuestro compañero jungla está haciendo lo suyo, acabando con el enemigo. Vamos a ver si podemos ganarles y poder apuntar unos tantos. Oh, mala suerte Rick, pero bueno, al menos mis aliados pudieron hacerlo. Una característica muy importante de los pokémonos defensivos dentro de Pokémon Unite es que ellos suelen acaparar el centro de atención en las partidas, ya que ellos, al ser pokémonos defensivos, aguantan más los ataques, al contrario que los ofensivos que su trabajo es hacer daño y no pueden aguantar demasiados golpes. Siempre que sean Squirrel, traten de aventar los pokémones de farmeo a su base, para que el enemigo la tenga un poco más difícil y no se los puedan robar tan fácilmente. De igual forma deben aplicar lo mismo contra los enemigos, deben de sacarlos de sus bases y de las áreas donde ellos tengan más posibilidades de salvarse, deben de aventarlo hacia sus aliados para que sí, los puedan matar más fácilmente. Aquí este pobre manchán está tratando de matarnos, lo que no sabe es que está yendo hacia una trampa mortal. Lo más probable es que sea un jugador novato, ya que un jugador experimentado no seguiría a alguien así hacia su propia base. A esto es a lo que me refiero. Interponerte entre el enemigo y su base para así no dejar que llegue a ella. Una de las desventajas de ser Blastoise es que tardas en evolucionar hasta el nivel 9, lo cual puede ser un poco molesto ya que el equipo requiere que subas lo más rápido del nivel. Pero una vez llegado al nivel 9, te conviertes en no Blastoise. Y es a partir de ese momento donde todo empieza a cambiar. Tus enemigos se la pensarán 2, 3, 6 o hasta 10 veces antes de ir a atacarte. Y con justas razones, ya que Blastoise está rotísimo. Pero para esto debes haberse paciente, ya que como buen Pokémon táctico, Blastoise siempre se tardará un poquito más. Lento, pero seguro. Vamos a ver si podemos matar a estos dos. Oh, oh, vamos a retroceder para no morir en la batalla. Uy, parece que la libré. Perfecto, vamos a ir por el primer Reyeleki. No desesperes, ya voy. ¡Woo! ¿Vieron eso? Esquivándolo todo como un Master. En serio chicos, tengo que ganar esta partida y ya no puedo seguir perdiendo más. Aún no he podido subir a Master y eso me está costando bastante. Perfecto, aquí matamos al enemigo y ganamos al Reyeleki. Dos pájaros de un chorro. Aquí vamos a seguir a nuestro amigo Reyeleki a ver hasta dónde nos lleva. Tomen en cuenta que somos Wartle y que ganamos al Reyeleki y probablemente podamos tumbar la siguiente base. Vamos a ver que está aquí. Y perfecto, estamos muertos ahora. Como pueden ver, todos salen de acuerdo al plan. De acuerdo al plan del enemigo que nos quedó muertos. Pero no pasa nada, no hay que preocuparnos todavía. Es muy temprano para dar conclusiones. Mejor vamos a apurarnos para seguir esforzándonos en la top line. Ya que me urge llegar a Maestro antes de que se acabe esta temporada. Corre, Wartle, corre. Aquí podemos ver claramente a nuestro compañero Chary está dando todo lo por el equipo. Por favor, Diosito, me mandame más compañeros así. A ver, vamos a intentar meter a nuestros enemigos a nuestra base usando Surf. No me sale bien. Pero bueno, al menos mate a ese. Perfecto, ya somos Don Blastoise. Ahora sí, enemigos, anárrense. Me estoy dando cuenta que al momento de grabar este video que Blastoise y Charizard hacen un muy buen dúo. Claro, cuando saben jugar bien. Muy bien, ahora vamos a ir a la base a ver si nos dejan apuntar a unos tantos. Parece que no hay nadie. Vamos a ver si esa es nuestra oportunidad. Oh, no, enemigos. Tenía que ser. Vamos a tirar el United y que sea lo que Dios quiera. Excelente, Charizard. Tú y yo solos podemos. Vamos a darles. Mata a este gran ninja. Eso, Charizard, dale. Perfecto, morí otra vez. Corre, Charizard. Viendo las estadísticas estoy viendo que la partida va bastante pareja y las peleas están muy reñidas. Vamos a ir una vez más a la top line a ver si podemos ganar al segundo Riel Eki. Lo bueno de todo esto es que podemos confiar en nuestro compañero que lo está haciendo muy bien. Perfecto, ya que yo machan de nuevo. Y ya salió el Riel Eki otra vez. ¿Vieron? Así es como se deben empujar a los enemigos hacia los aliados. Y otra vez como de costumbre ya morir de nuevo en esta partida. Pero al menos nuestros aliados van a poder hacer algo con el Riel Eki. Vamos a apurarnos para ir a apoyar en la top line. Espérame llegar a tiempo antes de que aparezcan los enemigos. Vamos a tomar estos puntos. Esto compensa un poco a todo lo que ha muerto. Y muy bien, vamos a apoyar a nuestro compañero de sitio y aquí. Para en caso de que llegue cualquier enemigo poder barrerlos con el Surf. Y así evitar que nos roben al Riel Eki. Y vamos a regresar por estos puntos. Para apoyar de nuevo a ver si podemos entrar en la base del enemigo. Ok, vamos a entrar por aquí a ver si podemos agarrar los desprevenidos. Y ya me vieron, voy a tener que luchar. Dudo mucho que pueden entrar, son demasiados enemigos. Y yo soy solo uno. Sé que estoy muerto, pero voy a aguantar todo lo que pueda para retrasarlos un poco. Y que mis aliados puedan hacer algo en la base de abajo. Pues bueno, esa base es la que han estado defendiendo mejor durante toda la partida. Aquí mi compañero Mammuzoen está bien escondido esperando que llegue el enemigo para embestirlos. Parece que lo mataron, vamos a apurarnos para ver si podemos evitar que apunten. Y perfecto, llegamos justo a tiempo. Y justo con mi compañero Charizard. Muy bien, logramos alejarnos de nuestra base. Ahora solo falta esperar a que salga el Rayquaza y a ver que pasa. Apenas estoy en el nivel 11. A este punto de la partida, sí estoy muy atrasado en nivel. Vamos a farmear todo lo que se pueda antes de que se jame el tiempo. Pero a pesar de que estoy muy atrasado en nivel, logramos mantener al enemigo muy controlado. Vamos a darle a este último balto antes de que aparezca el Rayquaza. Muy bien, vamos a apurarnos para ir al centro lo más rápido posible y asegurar ese Rayquaza. Muy bien, no veo enemigos cerca. Probablemente están escondidos. Vamos a movernos un poco más a ver si encontramos alguno. Recuerda, algo muy importante, siempre antes de atacar al Rayquaza debes habernos tantos enemigos. Y perfecto, aquí están todos, vamos a luchar a ver cómo nos va. Vamos a tirar el Unite para marear a nuestros enemigos un poco. Vamos a pelear contra este Gardevoir y contra este Venasaur. Como buen tanque, mi deber siempre es mantener ocupado al enemigo para que mis compañeros atacantes puedan hacer su trabajo y matar al Rayquaza. Siempre los defensivos deben ser la barrera que protege a los atacantes. Y en esta partida creo que al menos eso sí lo estoy haciendo muy bien. Perfecto, nuestro equipo gana el Rayquaza. Ahora sí no queda otra cosa más que ir a apuntar tantos lo más rápido posible. Vamos a desplazarnos rápido con el Surf. Y excelente, 100 puntos más a nuestro equipo. Y vamos a ir rápido a apoyar a nuestro equipo a que pueda apuntar más puntos. Perfecto, otra muerte más. Y pues bueno, el enemigo se ha rendido antes de tiempo. La verdad es que ya no tenía nada que hacer. Y ahora sí, vamos a ver qué tal los resultados. Perfecto amigos, ¿vieron eso? La partida pareció un completo desastre, pero no solamente ganamos, sino que también quedamos como el Most Values Player. Demostrando la eficacia de los pokémones defensivos. Los cuales no son los pokémones más populares en Pokémon Unite actualmente. Así que te invito a que le eches un vistazo a los pokémones defensivos. Y si te gustó el video, te invito a que por favor nos des likes y te suscribas a nuestro canal. Para ver más contenido de Pokémon Unite. Y si tienes alguna idea o algún comentario, por favor déjalo abajo en los comentarios. Yo soy Sepol, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.